¡Ajá, que os coberá, compadre! Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos al kiosco Verás, reapareciendo después de dos semanas en que estaba sumergido. Bueno, unas pequeñas vacaciones obligadas porque a veces uno tiene que prestarle atención a la salud. Y vamos a empezar leyendo rápidamente todos los titulares de este periódico con motivo del inicio de la campaña electoral para las regionales, la elección de gobernadores de los 23 estados de la República Dominicana, domingo 24 de septiembre. Comisios regionales y modelo productivo consolidarán la paz. Después de la paz que conquistó la Asamblea Nacional Constituyente, seguimos por la ruta electoral, ese es el camino de la paz. Proseguimos con Ciudad Caracas, Ciudad Caracas, titular principal, candidatos socialistas movilizados en todo el país. Y una fotografía aquí en primera plana, Caracas, Pacífica. Todo es, conduce a la paz. El diario Últimas Noticias, en su primera página. Candidatos cogieron calle. Esa es la noticia principal en el día de hoy. El Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática comenzaron con la campaña electoral. Los rojos hicieron masivas concentraciones en todo el país. La unidad realizó caminatas y casa por casa. Actividades hasta el 12 de octubre en esta campaña electoral. La noticia principal no son las elecciones regionales. Vamos a ver si le dieron algún llamado en primera página. Esto por aquí no aparece por ningún lado. No es la noticia principal. Un evento electoral para designar los gobernadores de todo el país. Igualmente el Universal tampoco lo tiene como su noticia principal. Habla aquí sobre los presos que ellos llaman políticos. Sobre el grupo de Lima. Un grupo de países que se reúne en Lima bajo la batuta del señor Cusín. Que aquel que dijo que América Latina era un perrito echado en la fombra del imperialismo. Con la excepción de un país que no acepta ser un perrito en la fombra llamado Venezuela. Pero pone por aquí muy pequeño algo. Creo que le dedica. Aquí dice PSUV y Lamu comenzaron campaña. Muy pequeño. Es pues la promoción de la abstención de los grandes medios de la oposición. Que no quieren elecciones. No consideran que esa sea la vía. Y para iniciar la promoción con el poder que abrió el camino a la paz. La Asamblea Nacional Constituyente y los dos presidentes que se han subordinado al poder originario del pueblo. Allí tenemos la subordinación de dos presidentes a la Asamblea Nacional Constituyente. Producciones Constituyentes, que os coberás, presenta Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dos presidentes subordinados a su pueblo. Earle Herrera. El pueblo unido jamás será vencido. Que venga el mar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrán marchando junto a mí. El militante bolivariano Earle Herrera Silva manifestó ante la Asamblea Nacional Constituyente sentirse privilegiado por pertenecer a un cuerpo. La Asamblea Nacional Constituyente, ante la cual Chávez Frías y su hijo Nicolás Maduro Moros. Yo soy un privilegiado. Yo pertenezco aquí a la Asamblea Constituyente. Pero además, al igual que mi amigo Isaías Rodríguez, mi amigo Hermann Escarra y todos los constituyentes que están aquí. Nosotros estuvimos en la Constituyente en el 99, no en la del 47. Ahí no tuvimos, aunque nos hubiera gustado estar al lado de Andrés Eloy Blanco para disfrutar de su morro. Pero, mi camarada Iris Valera, usted sabe lo que es tener el privilegio que dos veces dos presidentes se subordinen a usted. Bueno, aquí vinieron los dos, ¿no? Bueno, aquí vino un gigante llamado Hugo Chávez y nos dijo, hagan conmigo lo que le dé la gana. Así mismo dijo. Si ustedes... ...ustedes perturbar las labores soberanas de la Asamblea, hagan ustedes conmigo lo que ustedes quieran. Son ustedes los dueños de este momento nacional. Yo me subordinaré al mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. Y como ciudadano o como soldado, empuñaré la palabra o empuñaré la espada para defender los mandatos de la máxima Asamblea Nacional Constituyente. Y después nosotros no podíamos imaginar que iba a venir el hijo del gigante y dijo, hagan conmigo lo que le dé la gana. Tenemos Asamblea Nacional Constituyente y vengo a reconocer sus poderes plenipotenciarios, soberanos, originarios y mandos para regir los destinos de la República. Es lo primero, presidenta, Delcy Rodríguez. Como jefe de Estado, me subordino a los poderes constituyentes de esta Asamblea Nacional Constituyente. Producciones Constituyentes, que Osco Verás presentó... ...hugo Chávez y... ...subordinados a su pueblo. Earle Herrera. Aquí estamos. Vimos aquí a dos presidentes. Al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y a su hijo, el presidente Nicolás Maduro, subordinándose al poder originario. Sin embargo, varios de los candidatos a las gobernaciones dicen que no van a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí está con nosotros uno de esos candidatos, un venezolano excepcional, el general en jefe Jorge Luis García Calneiro, gobernador del Estado Vargas y candidato a la reelección por ese Estado. Muy buenos días, general. Bueno, buenos días para Venezuela, buenos días para todos. Bueno, y profesor, aquí estamos de nuevo. Hoy día 24, un día después de haberse iniciado la campaña electoral, ¿en qué Osco Verás? Así es. ¿Qué opina usted de usted como candidato se va a subordinar a la ANC, a la Asamblea Constituyente? Yo digo lo siguiente, quien llama a elecciones es la Asamblea Nacional Constituyente. Inclusive quien adelanta las elecciones para el 15 es la Asamblea Nacional Constituyente. La subordinación, el que entró en el juego, automáticamente está obligado a subordinarse a los contras de todos aquellos que dicen que no se subordinan, pero aceptan. Aceptan lo que le conviene y no aceptan lo que no le conviene. Entonces, ¿cómo se entiende? Y eso es la política que lamentablemente ha mantenido por siempre. Las grandes contradicciones de la oposición. Yo siempre he dicho que la oposición parece estar metida a todos entre un mismo carro sin volante. Eso agarra por donde le da la gana. Uno dicen que sí, otro dicen que no. Al final de cuentas, ellos no saben para qué, para dónde va el carro. Pero ese volante han tratado varios de agarrarlo. Sí, mucho, pero lamentablemente nunca lo han podido dominar. El carro va para donde le da la gana. Aunque tiene como muchos choferes, ¿no? Hay un detrás detalle. Aquí enjala el volante para... Para su lado. Para su lado. Y lamentablemente vemos como, por ejemplo, yo vi a Caprile enardecido porque Ramón Mojalu dijo que iba para las elecciones. Ahora dice que es la única vía. Entonces, hay un mundo que ellos mismos no se analizan. Y mientras existen esas contradicciones, ellos mismos desestimulan a su gente, a su pueblo. Hoy dicen que no están de acuerdo con el diálogo, pero tienen más de 100 reuniones con el diálogo. Le da pena decirle la verdad a su pueblo, le da pena a su gente, no a su pueblo, a su gente. Le da pena decirle la verdad. Y por eso es los grandes errores. Y es que esas bases, ellos piensan que las bases de ellos están en contra del diálogo, que se ocultan. Sí, se ocultan, porque si aparece uno o dos que lo critican, ese es uno o dos que lo critican. Pero a lo mejor dentro de ellos hay muchos que lo aplauden. Y ahí es donde está su gran error. Que creen que porque lo critica, por ejemplo, Franceschi desde Miami, o otras personas que están allá haciendo el juego político, bueno, entonces porque salen en la crítica de TV Miami. Bueno, pero fíjense usted, General, no solo desde Miami, el candidato de la oposición de Vargas critica el diálogo, y llamó a la guarimba, y pensaba que la vía no era precisamente electoral. Sí, sí, es que precisamente ahí es donde está el detalle. Ahora, tú cuando empiezas a buscar la información, ellos dicen que ellos están en el diálogo, pero bajo unas reglas que ellos van a cumplir, que ellos van a, dependiendo de lo que se diga en ese diálogo, es que ellos van a cumplir lo que puedan prometer allí. Es un mundo que nadie lo entiende, y mientras que estén en ese mundo, lamentablemente fracasan. Al pueblo le gusta que le digan la verdad. Mira, si de algo tenemos que aprender de Hugo Chávez, que él cuando emitía una información fuera para bien o fuera para mal, la decía. Yo creo que ahí es donde estaba la fortaleza, la fortaleza de Chávez. Claro. Que no le quería mentir nunca. Claro, claro. Reconocía, y decía lo que iba a hacer. Y decía lo que iba a hacer. No estaba engañando a la gente. No había el engaño. Inclusive hasta, mira, hasta simples encuestas. Cosas, encuestas, o que aparecían. Él decía, si esta encuesta me perjudica, tengo que decirlo. Y lo hablaba con toda claridad, pues. Y eso es lo que yo percibí. Jamás se le ocurriera a uno decir cosas que no tuviesen la fe y la realidad de lo que se estaba diciendo. Porque uno le hacía un llamado de atención a uno severamente. Porque él dice, a la gente que háblale con la verdad. Con la verdad, claro. En la mano. Claro. Para bien o para mal, pero hay que decir la verdad. Porque si no la cosa resulta peor. Claro. Porque la gente se va a enterar de todo. Así como se entera del diálogo. ¿Cómo se ocultan 100 reuniones? En México, donde sea. Y bueno, tú has visto la fotografía donde van con un temor de que tomen fotos. Ah, sí. Y están dos ahí en la puerta. Pasa tú. Vete tú primero. ¿Qué? Y eso sí lo ven sus electores, sus bases. Sean electores o no. Porque hay un montón de gente de ellos que no quiere ir a votar. Y yo digo que mucha gente de ellos que tenía fe en ellos mismos y observaron cómo los encerraron en esos 120 días, cómo los cerraron en sus propias urbanizaciones. Sus barrios. Bueno, inclusive, gente que salió en la mañana y que regresaba por alguna eventualidad no podía entrar. Bueno, corrijo, los encerraron en las urbanizaciones, en los barrios no encerraron a nadie porque el barrio no se dejó encerrar. No, no, el barrio es otra cosa. Lo intentaron, pero en pocas veces, pero lo intentaron y el barrio no se dejó encerrar. Sí, creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero bueno, fíjate tú que entonces eso generó una molestia general entre ellos, al punto que los videos que estamos viendo al final, gente que aún siendo partidario, lo que le decían eran sanciones severas. Sí, ya al final, hay quienes dicen, bueno, no hay quienes dicen la historia, pero la guerra de Vietnam en gran parte se pierde en los Estados Unidos. Y esa violencia, esa guarimba, en gran parte se pierde en las propias urbanizaciones de ellos, cuando su propia gente se revela contra ese encierro y contra ese secuestro a que estaban sometidos. Bueno, la respuesta la vimos nosotros en el poliedro, porque en el poliedro fueron los centros de votación donde hay más fuerza política de la oposición. Y para que ese poliedro llegue a esas condiciones de tener full estacionamiento y adentro todo el tomado, más de dos mil. Sí, sí, fue impresionante, impresionante. Fue impresionante. General, vamos a hacer una pausa y ya regresamos al kiosco veraz con el candidato a la gobernación del Estado Vargas, el general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Ya regresamos. Seguimos en el kiosco veraz y vamos rápidamente a hacerlo con la generación de oro. Esta muchachita llamada Yulimar Rojas, su atiguí, ella creció por allá, por Puerto de la Cruz, bueno y ahora se está comiendo al mundo. Campeona mundial en salto triple, subcampeona olímpica y acaba de ser designada la mejor atleta femenina del año 2017. Vamos a ver la hazaña de Yulimar y este poema que se merece ella. Ojalá hubiese grandes puertas para dedicarle más poesía a esa muchacha. Allí la tienen. Producciones deportivas kiosco veraz presenta Yulimar Rojas, número uno de América, oro y gloria, e Arle Herrera. Venezuela está de fiesta olímpica y deportiva. Su triple saltadora Yulimar Rojas, su campeona olímpica y campeona mundial en salto triple, fue exaltada como la mejor atleta femenina de América del año por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. En su honor, la tributamos con este poema. Salto del orinoco altaresis, detuvo el Big Ben de Londres en triple salto, Yulimar devorando horizontes y distancias, alada joven, amazona alada, llena eres de oro, gracia y labios. Yulimar, piernas de gloria terrenal, espiga espigando las lejuras, diosa del Olimpo en triple salto. Número uno de la América Atlética, campeona de campeones, primera entre todas las mujeres. Yulimar, salto de gacela en descampado, en tricolor envuelta tu sonrisa, en fulgurante flama mirandina, amarillo, azul y rojo. Yulimar, triple gracia del salto al horizonte. Triple vuelo en los campos de nervios, campo y pistas dorados con tus saltos, diosa de las distancias y las lejuras. Generación de oro tributada de gloria, América hace la veña a tu epopeya, el continente se inclina y te tributa, niña de oro, saeta en pista y campo. Yulimar, diosa de los saltos y los encantos, en las pistas y campos del planeta, Yulimar de Venezuela, Yulimar, primera entre todas las atletas. Número uno entre todas las mujeres de la América Indígena y la Afroamérica, la América de todos en Bolívar, diosa de todas las Américas. Llena eres de gracia, Yulimar, y la gloria y la victoria sean contigo. Producciones Deportivas Kiosco Verás presentó Yulimar Rodríguez, número uno de América, oro y gloria. Y arle reina. Dios bendiga a Yulimar. Aquí el general García Carneiro, esta muchacha de la generación de oro, mi general. Sí, yo creo que Yulimar, bueno, ha sido un ejemplo para la juventud. Una muchachita humilde, nacida realmente allá en Ansuadgui, pero con un espíritu y con un sentimiento hermoso. Su rostro refleja muchas cosas. Pero nació en un barrio aquí de Caracas, y entonces muy pequeñita se la llevaron para Ansuadgui. Pero tiene que tener descendencia muy oriental. Sí, 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 claro, los padres. Sí, ahora Yulimar realmente como generación de oro ha sido un ejemplo para toda la juventud. Yo creo que si tú analizas desde los tiempos de cuánto Venezuela ha ido a competencias internacionales, observa que de la revolución para acá es cuando se empieza a sentir Venezuela en ese escenario. Eso es prueba de que ha habido preocupación por el deporte, ha habido preocupación por la juventud. Sí, los logros olímpicos, desde hace 40 años cuando Morochito Rodríguez ganó aquella medalla de oro. Sí, y después tú viste como hubo un atardecer ahí oscuro, no se nombraba nada. Y sí ha visto como la fuerza, la juventud se ha impuesto en estos últimos tiempos. Ella, esta otra muchachita, Rodríguez peinado en Garrocha, pues, medalla de oro en el mundial. Y en el deporte, ¿cómo está Vargas, general? Bien, yo digo que si algo, siempre he querido darle mucha importancia al deporte. Sobre todo Vargas, lo han visto, como se ha constituido en la ciudad del boxeo. Así, ¿cómo no? Del mundial de boxeo. Del mundial de boxeo. Ahí tuvimos nosotros con caciques de Venezuela. Los caciques, los llevamos a ellos desde su inicio y aún permanecen todavía en el corazón de los varguenses, porque ese es su escenario, el estado Vargas. Y así como el boxeo, le hemos dado mucha importancia a todas las actividades deportivas. En el caso del béisbol, nosotros construimos el estadio de béisbol de Chuspa, el estadio de béisbol de Nayuatá, el estadio de béisbol de Anare, el estadio de béisbol de La Guaira, el estadio de béisbol de Marapa Marina, el estadio de béisbol de César Nieves. De allí pueden salir lo que está esperando Diosdado Cabello hace tiempo, que los tiburones ganen un campeonato. Sí, esta semana tuve una selección, una selección escogiendo los mejores muchachos, gente que se dedica a escoger, buscar prospectos. Estuvieron en el César Nieves. Oye, ¿qué? ¿Sí? Seleccionando estos muchachos que pueden ser becados para ir al profesional. Yo creo que nosotros estamos dando una buena respuesta en cuanto al deporte se refiere. Y, por supuesto, en cuanto a fútbol, estamos en este momento arreglando las canchas, el estadio de fútbol del polideportivo José María Vargas. Ya la grama artificial ya tenía ocho años, requería de esos cambios. Y estamos trabajando con eso, la pista de Tartán, donde el latetismo tiene que ver mucho con el deporte. Es decir, nosotros mantenemos la fe en la juventud de oro. Es la oportunidad que tiene Venezuela de mostrarle al mundo que aquí hay un gobierno que siempre ha estado preocupado por la juventud. Hablar de deporte es preocuparse por ello. La juventud que tiene en pocos días va a tener el mando de dirigir los destinos de la patria. Muchachos que quizás en diez años, en los cortos tiempos, quizás van a ser gobernadores, diputados, ministros. Y de allí la tensión. Ya la asamblea constituyente, con el sistema de elección sectorial, está llena de jóvenes. Hay constituyentes allí de 19 años. Ahora, general, vamos a ver un video que quiero mostrarle a usted para que nos explique o nos informe algunas cosas. Tenemos el video, coordinador. El video con el siguiente video. Vamos a ver allí este video para analizarlo y para disfrutarlo también. Aquí tiene otro integrante, bueno, porque de todos bien conocidos de la promoción. Aquí tenemos al Férez García Carneiro. Jorge Luis García Carneiro. García Carneiro aparece ahí bailando salsa porque era campeón de baile. Mira, pon la caricatura ahí. Pon la caricatura aquí de... Fíjate, ahí está García Carneiro bailando. Aquí, ok. Aquí dice que, en la nota, presidente, se dice, gustaba de demostrar su grande dote de bailarín haciendo exhibiciones durante las horas de casino. Sí, era maestro. Y el único paso que yo me sé de salsa me lo enseñó García Carneiro. Pero esa caricatura la hizo fue el soberbio. Se puso muy bravo García Carneiro, por cierto, con nosotros. Por esa caricatura. Bueno, presidente, pero ya en aquel tiempo había llegado a Venezuela lo que Aristóbulo Isturi llama un picó. Porque esto es una vitrola lo que tiene aquí en la caricatura, ¿no? Una vitrola. Una vitrola. Bueno, tú sabes, buscando la reminiscencia. Pero bueno, son tiempos inolvidables. Esa voz, esa caricatura, general, ¿qué le recuerda? Sí, mucho. Mira, realmente, el libro de la promoción, Simón Bolívar II. Ah, usted lo ha recogido. Sí, claro. Ese libro para nosotros representó, y ha representado mucho porque el quien hace el análisis y describe a cada uno de nosotros, es Chávez, junto con un compañero, le decían el soberbio. Ah, el soberbio. Le calificaron el lápido del soberbio, lo tildaban así por cosas que te puedo comentar más tarde, ¿no? Lo cierto es que el soberbio, como Chávez, caricaturista. ¿Dibujaban los dos? Los dos, los dos. A lo mejor me tocó a mí que me hiciera la caricatura del soberbio. Oye, el Chávez lo hubiera pintado un poquito mejor allí. Pero el Chávez también hizo muchas caricaturas. Hasta él mismo se hizo la de él. Chávez inclusive se hizo la de él. Este, pero bueno, en forma general se comentaban cosas o cosas de ese vivir de cuatro años. Pero lo que él dice allí es cierto, que usted era un maestro bailando salsa. Bueno, en mi hora de casino, verdaderamente que sí, sí. Reconozco que era uno de mis hobbies, pues. Claro. ¿Y usted en ese tiempo era alférez y...? Sí, 21 años. A esa edad uno bailaba, no salsa. Uno bailaba salsa, bueno, carasqueño al fin, pues. Así es. Que el carasqueño le mete a todo. Pero en forma general sí, momentos bonitos. Yo digo que el soberbio, un cacho de nosotros. Le dicen el soberbio porque tenía a veces sus arranques, ¿no? Él, una vez que le tocó dormir en la parte de arriba y el cadete segundo año abajo, en una visita que nos hicieron los cadetes del Perú, nos acomodaron para darle facilidades, mejor acomodidad a los invitados. Entonces, él se movía en la cama después de las nueve de la noche ya, tocando silencio. Y se movía, medio se movía, y el cadete de abajo lo reprendía. No te muevas. No sé qué cosa, no sé vos. No quiero decir las palabras. No sé qué cosa. Se quedó así. Y al ratito se quería mover para la izquierda, y le volvían a gritar, mira, pa... Total que, de tanto que uno que se siente incómodo, pues. Llega en ese momento, se paró de la cama y se puso a brincar encima del colchón. El soberbio. El soberbio, ya estaba cansado, güey. Pero fue un buen muchacho, buen amigo. ¿Qué de la vida de ese personaje? Él todavía, él después en el grade mayor pasó a retiro. Muchacho inteligente, ingeniero, gerente de planta hoy en día. Ok, perfecto. Pero excelente como compañero. Aquí tenemos un saludo del coronel Arnaldo Ramos, en la 41 Brigada Blindada de Carabobo, reportando sintonía. Saludo, coronel Arnaldo Ramos. Bueno, general, esa entrevista se la hicimos al presidente Chávez cuando regresó de Cuba. Y se la hicimos por teléfono porque, bueno, regresó, ya él venía de, creo que de su segunda quimioterapia. Y entonces llamó al kiosque, allí hicimos esa entrevista, que está recogida aquí en este libro que se llama El Disposicionero en el kiosque Verá. Y allí está, pues, todo lo que él cuenta del libro, de esa promoción de la que usted formó parte. Le voy a regalar el libro. Muchas gracias. Él, del comandante Chávez, perdón, de la entrevista que le hicimos al comandante Chávez, le hicimos una entrevista con motivo cuando regresó de Cuba. Y esa es cuando se cumplieron, creo que, 41 años, 40 años de su ingreso a la Academia Militar de Venezuela. Sí, es correcto, del ingreso. Del ingreso, correcto. Nosotros ingresamos en el año, el 8 de agosto del año 71. Y allí él me hizo una corrección porque yo hablaba de la daga. Yo decía que cuando llega lo que le entregan es un sable, ¿no? O al revés. Sí, no, es la daga. Cuando ingresa le entregan la daga. Sí. Y una vez que están por salir... Es el sable. El sable es que simboliza el mando. Ah, el mando. La daga como símbolo ya de mando, pero a nivel académico, el muchacho que quiere tener su formación militar. Claro. Y nos dieron duro. Mira, nosotros entramos en 287 aspirantes a cadete. En tres meses ya estamos como en 240. Al año llegamos a 200. El segundo año fuimos 180. Tercer año llegamos a 120. Es lo que llamamos filtro. Total que... La vida lo va filtrando. Nos graduamos 75. 75. 75 nada más. Ahora, general, desde ese momento que está allí en ese libro de la promoción, cuando usted es un alfero, o desde el momento de ese ingreso a la academia militar, pues usted pasó allí más de 30 años. Correcto. Como militar, en la vida militar. Luego, usted ocupó los más altos cargos, usted llega a ministro de la defensa. Correcto. Posteriormente, usted pasa a ocupar cargos de responsabilidad en otro mundo. Desde cuestiones tan nobles, aunque la gente lo vea desde otro punto de vista, como es la misión negro hipólita, donde la gente lo extraña por el trabajo que se hizo allí, hasta ser gobernador. Pero, ¿cómo sintió usted ese pase de ese mundo militar al mundo civil, donde usted va a trabajar en otro escenario? Sí, sí. Verdad que yo comentaba cosas, ¿no? Tuve la suerte de ser comandante del ejército, ministro de la defensa, da las circunstancias, pues y el momento que se presentó. Yo digo que si mi vida militar más dura fue en los grados de general, fue más fuerte. Porque precisamente estábamos comenzando con Chávez, dando cambios profundos a la dirección del país. Y eso le molestaba mucho al imperio. Y de allí sus ataques, ¿no? Por eso es que yo no tuve la suerte del pasado, que uno veía a un general comandante del ejército, dotando con un bastoncito, o jugando frontón, tenis. Usted llegó con un golpe de Estado. Llegó con un golpe de Estado. Sabotaje petrolero. Sabotaje petrolero, paro gasolineros, plaza Altamira, 158 paramilitares en la finca de Actari, juicio, consejo de investigación. Realmente yo no tuve la oportunidad de estarle dedicando mucho tiempo a esa actividad del descanso. Y por supuesto, fue muy intensa. Pero cuando el presidente Chávez decide nombrarme ministro de participación popular y desarrollo social, es un cambio grande. Porque usted lo que es un militar, participación popular. Nadie cree eso, ¿no? Sí, sí, eso es realmente, para muchos era más bien una contradicción. Una contradicción. Pero vamos a hacer lo siguiente, general, para ahondar en ese detalle. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para ahondar en ese cambio de la vida militar, pues a una vida de participación popular. Ya regresamos al kiosco veraz con el general García Carneiro. Seguimos en el kiosco veraz, registro este libro que nos llega desde las sabanas de Alzuati. Este libro, bueno, no se ven muy bien las letras, por el color de la portada, se titula Y se acabó la bobera. Es de Leonardo Martínez, colorista, escritor, de Urica. Hace poco hablábamos de Urica y yo hice un chiste del Furrial y eso todavía anda por ahí dando vueltas. Pero en todo caso, después hablamos de ese chiste del Furrial y de Sabaneta. Este libro, después lo comentaremos porque nos acaba de llegar, Carlos López, hizo llegar una joven en la Asamblea Nacional cuyo nombre, ya le voy a preguntar para decirlo, pero el autor del libro es Leonardo Martínez y el título del mismo viene de aquella famosa frase, general Carneiro, del general Pedro Sarasa. En la víspera de la batalla de Urica, una proclama a su tropa y les dijo, hoy se rompe la Sarasa o se acaba la bobera. Y ese día, en la batalla de Urica, la batalla se pierde, pero muere Boves. Muere Boves y eso va a cambiar el curso de la guerra, porque los llaneros, el caudillo sería entonces el general José Antonio Páez. Se acabó la bobera de Leonardo Martínez. Y por aquí tengo un saludo, general. Lo saluda un compañero de armas, el general Belisario Landis. Ah, muchas gracias. Usted de Guaripa le manda un abrazo al general Carneiro. Sí, mi general Belisario Landis, comandante de la Guardia Nacional, momento cuando el golpe de Estado, momento difícil al comandante de la Guardia. Buena persona, buen superior, excelente, como realmente compañero de armas. Esos días, general, por cierto, un saludo también a nuestro querido amigo y paisano Belisario Landis. Por cierto, general, que en esos días fue cuando usted aparece montado en un tanque allá en Fuertetuna. Creo que estaba montado por allá con Iris Valera. Una imagen inusual de un general en un tanque con un megáfono. Sí, realmente, acuérdate que los momentos difíciles del país, el once, fue muy duro. Recuerdo que había una reunión en el ejército, los generales, los habían reunidos a todos, para decirles que Chávez se había puesto el país de sombrero, que Chávez ya lamentablemente no podía continuar. Y a uno le parecía raro lo que estaban comentando. Yo salgo de la reunión y me voy para la tercera y llamo a Silvio Agufredo, que era comandante de la brigada. Y hablando le decimos, mira, que hay un golpe de Estado, vamos a moverlo. Vamos a aplicar el plan Ávila de una vez, pues. El plan Ávila forma parte de un plan que tiene toda la Fuerza Armada, que atiende el orden interno, de cualquier forma. O un orden interno que se haya presentado por problemas estudiantiles, o por problemas de escasez de alimentos, o por problemas de escasez de combustible. Para todo hay una respuesta. Nosotros tomamos las tropas, las reunimos en el patio. Bueno, tantas cosas que hicimos, pasillas. Y del once, el dos y el trece, ya cuando ya la situación no había otra, porque ya todos se habían manifestado en contra, bueno, no nos quedó fue montarnos en el tanque, estimular a las fuerzas patriotas, bueno, y lograr con un pueblo el retorno de Chávez al poder. Así es. Una de las cosas más bonitas. Así es. General, bueno, ayer empezó, como usted vio cuando leímos al principio, en todos estos diarios, la campaña electoral. ¿Cómo fue su inicio en esta nueva batalla que se ha posicionado? Muy bueno. Es el tercer periodo. Quiero decirte que tuve un... Yo gané el primer periodo, la primera elección mía fue con el 61%. La segunda con el 73.4%. ¿Y esta? Y esta tiene que superar ese 73.4%. Estoy seguro que lo va a superar. Ahí mire, ahí tenemos las imágenes del inicio de su campaña, general. Este... Estas son las imágenes de la campaña del candidato a la gobernación por el Estado Vargas, el general Jorge Luis García Cárdenas. Muy bueno. Tuve ese inicio de campaña. Espectacular. Una caravana que, al final, sin querer, nos tropezamos con la oposición. Habían como 120, 130 personas en la oposición, y que era su inicio de campaña. Claro. Que ellos dicen que usted no va a los barrios. Bueno, lo vamos a ver, porque estoy pidiéndote un permiso a ver si podemos mostrar parte del gobierno adentro, que es una de las fortalezas. Gobierno adentro, vayan por allí buscando el material del gobierno adentro. Mira, tú me tocaste un puntico antes, con relación a ese cambio. A ese pase del mundo militar al civil. Fue un cambio, yo lo consideré muy intenso, pero cargado de pasión. Muchos, cuando dentro de ese compromiso, que era hacer consejos comunales, un militar haciendo consejos comunales. Me tocó a mí y nosotros, en toda Venezuela, comenzar a fomentar esos consejos comunales. Y se hizo. Yo entregué un número importante ya cuando... Pero hay un algo, algo muy importante, que fue cuando me dan la misión Negripolite y misión Guaquepuro. Las dos misiones, las dos misiones las sacamos adelante, los ocho estados... ¿Y cuál es el objetivo de cada una de ellas? La misión Guaquepuro era atender los ocho estados indígenas, sobre todo a la población indígena. Hicimos un trabajo extraordinario, equipamos con lanchas todas las comunidades indígenas, llevamos ganado, lo enseñamos a cómo ordeñar. Yo me busqué mi gente, porque me asesoraba, porque un caraqueño ordenando vaca no tiene sentido, ¿no? Un hombre de coche. Y vamos entrando ya a Barrio Adentro, general. Sí, sí. Ahí está, este... Realmente, Barrio Adentro es un programa que lanzo yo, porque había que rendir el dinero y cómo obviar la parte burocrática, que es la que realmente encarece la situación, ¿no? Fíjate que los reales llegan, general. Y nos metimos de frente en los barrios, en los barrios. Todo eso son canchas y escuelas, CDI, Barrio Adentro, que se organizaron, pero bien adentro. Estoy hablando... Mira, estamos en sitio donde yo digo hoy que la oposición en 40 años lo que hizo fue un holocausto contra un pueblo, donde la gente vive, que todavía nos pesa a nosotros en las costillas. Tener gente viviendo en esas condiciones, y no es nada fácil. Nosotros estamos gobernando, pero con una tragedia que nos marcó los 40 años. Y todas esas son obras, todas son obras, pero bien adentro. El opositor dice, García Canelo, que hace sembramática en la... donde pasa la novia, la alfombra roja. No, aquí estamos duros, pero bien adentro. Sí. Es lo importante. Pero te decía con lo anterior, Negripólita, por ejemplo. Negripólita a mí me llenó de satisfacción, porque yo digo que es la persona que está pidiendo una mano, que le den la mano, por circunstancias propias de la vida, grupo de jóvenes, adultos y hasta personas a la tercera edad en las calles, producto del desamor, de la falta de cariño, de la falta de afecto de los padres con los hijos y los síopalos con los padres. Y yo me dediqué con cariño. La verdad que es un trabajo que yo lo llevo en el alma, colocamos los autobuses en la Plaza Venezuela, en la Plaza Oliari, en la Plaza Azucre, en coche, en los lugares donde había mayor concentración. Pero una persona me dice, mire, general, ¿por qué usted aceptó ese cargo? No entiendo cómo usted aceptó ese cargo. Después, si un hombre tan importante, ministro de la Defensa, se vio usted como el segundo después de Chávez, cómo usted va a llegar abajo a recoger gente en el río Ninoco, ahí en el río, perdón, Guayre, Guayre, cómo usted va a recoger gente por ahí en esas plazas públicas, malolientas, bueno, tantas cosas. Y yo recuerdo que yo le dije, mira, si hay que escoger entre ser importante y ser útil, yo prefiero ser útil. Yo ahí realmente decidí ser más útil que importante. Y eso se me quedó grabado tanto, 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 que hoy cuando cumplo funciones de gobierno en el Estado Vargas, usted puede decir que Vargas es un Estado libre de indigencia. Los atiendo. Me preocupo por ellos, por su alimentación, por su salud, por su saneamiento espiritual. Hay otros que hacen amarillismo con la indigencia. Lo muestran, hacen el escándalo y desaparecen. Sí, o como normalmente hace la oposición, que hace un parapeto, los recoge, se toma fotos afeitándolo, y después lo vuelve a tirar para la calle. Lo vuelve a tirar, así es. Gracias a Dios nosotros tenemos un... Un... ...la recolección, a la limpieza realmente del Estado. Y nosotros, desde esa fundación, nos hemos dedicado a atenderlo, como realmente se debe atender, pues. General, más allá de la posición política de cada quien, partido que sea, ¿cómo ve usted como venezolano, y como oficial, y como gobernador? Aquellos venezolanos que andan por el mundo pidiendo la intervención de Venezuela. Tocarte es un punto, que a lo mejor yo te voy a hacer la otra pregunta a ti. Yo le oí al doctor Hernán Escarrao una propuesta que él quiere llevar a la constituyente. Él dice que él va a llevar como prioridad que los diputados no tengan inmunidad parlamentaria. Y yo después de analizar su propuesta, yo creo que es razonable, es bonita esa propuesta, lo veo yo así, ¿no? Porque la que va a eliminar esa inmunidad, donde el hombre nace en esta tierra, pienso que debe tener sus intereses en esta tierra, sus intereses porque está su familia, sus hijos, su padre, ¿no? Y que salga de su país a pedir sanciones económicas severas, para pasar hambre un pueblo. La gente vino entendiendo ahorita, ahora es cuando la gente entendía lo que dicen, la guerra no convencional, que la gente decían, yo no sé cómo es eso, que es guerra no convencional. Y no creían en lo que decía el presidente Maduro de la guerra económica. No creían en la guerra económica. ¿Qué presión concreta, así fácil de demostrar, tiene usted de la guerra económica? Entonces yo le decía a ellos, primero, el pueblo tiene que entender, cuando le decían la guerra no convencional, imagínense, que es un enemigo que usted no ve, pero existe. Es un enemigo que está presente, está latente, pero usted no lo ve, pero existe allí. De ahí, esas sanciones económicas severas, el desabastecimiento, el acaparamiento. Mira, lo que hicieron contra el país, de cortarle su cesta alimentaria, de quitarle todo lo básico, es las medicinas, sobre todo las de alto riesgo, o las de enfermedades catastróficas. Por ejemplo, una persona de detención, qué cosa tan, qué cosa tan criminal, como es, de quitarle el abastecimiento, a unas medicinas tan importantes. Personas que tienen que hacerse diálisis, eso es gravísimo, y la gente no entendía eso. Y después, se van para lo fundamental de repuesto, caucho y batería. Ahí, prohibirle a los fabricantes de caucho, a la General, a la Firestone, a la Gugiar, donde tienen restringido las ventas de caucho a Venezuela. Bueno, que el pueblo vea, quién es el culpable de tener ellos dos y tres horas en una cola, porque el señor que estaba haciendo el transporte no tiene caucho. Y ahora se fueron para la comida, lo denunciaba Aristóbulo hace poco. Volvieron de nuevo a atacar la comida. Ellos saben que, golpear el estómago de un pueblo, es golpear los sentimientos del líder. Si Venezuela va a pagar, le impiden pagar. Y si paga, entonces le impiden traerlo en los barcos. Entonces, hay un bloqueo marítimo. Sí, un cerco financiero. Mira, las sanciones de JP Morgan, calificar a Venezuela como un país de alto riesgo, superior a cualquier país en guerra, pues, superior a cualquier país en guerra. Venezuela, pagando honradamente y al día sus compromisos. Mira, Colombia ha tenido tres defaults. Ha dejado de pagar sus compromisos, o de ahorrar sus compromisos, tres veces, en dos años. ¿Y cuándo le han pedido sanciones económicas? ¿Cuándo le han llevado allá? Llévala a ser un país con crisis económica severa. Nada se olvida. Pasa la ruga y sigue... Ahora, en medio de ese cuadro, de esa guerra no convencional, con todos los efectos que tiene para la población en materia de caucho, ¿cómo ve usted el mapa de Venezuela el día siguiente, del 15 de octubre? Mira... Día de las elecciones. Yo tengo en mi corazón ahí cosas que yo presagio que va a ser muy buena. Un pueblo después de esta constituyente, cuando hablábamos de que íbamos a conseguir la paz, muchos agoreros se dedicaron a decir lo contrario. La iglesia católica, la alta jerarquía de la iglesia, inclusive convenció al Papa. Después que el Papa pedía diálogo y pedía comprensión con Venezuela, después el Papa pidiendo que nos hiciera la constituyente. Lo convencieron. No es culpa del Papa, de paso. Le llevaron una información equivocada. Al Vaticano, sobre todo. Sí, se le llevaron. Fue el vocero secretario del Vaticano. Sí. Trump amenazó que si se da la constituyente, él iba a tomar acciones. Y cuánta gente de la oposición decía que las cosas se iban a revertir para peor. Era echarle gasolina al fuego. Sí. Bueno, y llegó la constituyente y podemos decir que estamos nosotros a casi dos meses de tener la paz que tanto hayamos deseado. Caracas es paz ahorita. Los estados más duros como Aragua, Carabobo, Táchira, Mérida, Bolívar, yo creo que Lara son estas horitas de paz. Y eso se lo demos a la constituyente. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó usted para que las guarimas no prendieran como en otros estados allí en el estado Vargas? Bueno, casos Vargas tienen algo muy especial, muy especial. Primero, que sea un pueblo bien comprometido con el proceso, hicimos, trabajamos duro la parte de las sanciones, inclusive yo al al candidato opositor yo le pedí que yo a la próxima él tenía que pagar todos los daños si seguían con la locura que en que querían llevar al estado Vargas. Lo frenamos a tiempo. Las sanciones que se impusieron dieron resultados, dieron resultados y ellos sabían que yo realmente iba por la goma, le iba a dar duro porque no iba a permitir que se me hubo chinchado el estado. Logramos la paz en el estado, una paz que todo el mundo admira, la gente admira de que fue Nardia y ha seguido siendo Nardia. Pero general, ha sido realmente placentero conversar con usted, se ha ido el tiempo más rápido de lo que hubiésemos querido pero vamos a darle un minuto para que usted se dirija al estado Vargas y a todos los pueblos de Venezuela. Sí, bueno, quiero decirle a Venezuela, hoy el pueblo revolucionario que lleva el sentimiento de Chávez, que sabe que más nadie sino él fue el que nos enseñó a nosotros, nos abrió los ojos de ver dos mundos, el mundo de la paz. El general Jorge Luis García Carneiro, candidato gobernador y candidato a la reelección por el estado Vargas. El próximo domingo nos vemos en el kiosco verá. Muchas gracias, general. Gracias, profesor. Aplausos, pido aquí para que yo vea. a todos los trabajadores del canal. Aplausos, No, 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 no me digas más.